Un trébol de cuatro hojas. No puede pertenecer a nadie. Si un trébol de cuatro hojas llega a enamorarse de alguien, esa persona tendría el poder para gobernar al mundo. Por esa razón, un trébol de cuatro hojas debe permanecer en soledad. Un trébol de cuatro hojas. Un trébol de cuatro hojas. No me voy a soñar, por eso lléname. No me voy a soñar, por eso lléname. No me voy a soñar. ¿Acaso tú me llevarás a otro lugar? No me voy a soñar. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días